no tiene paz, te siente desesperado, te siente angustiado a punto de salir corriendo de todo lo que te está ocurriendo, déjame decirte, escucha este vídeo hasta el final, porque esta palabra van a malcar tu vida, van a fortalecer tu vida en el poderoso nombre de Cristo, así lo declaro, mira lo que te dice la palabra de Dios, tú que sientes que en este momento el mundo se te cae encima, eso dice y piensa, mira lo que te dice la palabra de Dios en números, capítulo 2, versículo 24, el Señor dice, el Señor te bendiga y te proteja, el Señor dice, te mires con agrado, el Señor extienda su amor sobre ti y el Señor te muestre su favor y te conceda la paz, el Dios todopoderoso te va a conceder la paz que tú necesitas, ya que en este momento sientes esa carga, esa preocupación que se hace fuerte, 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 una y mil veces y siente que ya batallar solo como está, sola como está, no puede más, entonces fíjate lo que te sigue diciendo la palabra de Dios en Juan, capítulo 16, versículo 33, dice la palabra de Dios, yo le he dicho esta cosa para que en mí hay en paz en el mundo, debemos de entender de que este mundo está lleno de problemas, sí, está lleno de preocupaciones, descargas, desaflicciones, donde nosotros vamos a padecer incluso hasta de enfermedades, pero el Señor no está hablando y no dice que debemos de tener paz, mira cuando nosotros tenemos paz, el amor de Dios nos redodea, cuando nosotros tenemos paz, el problema no nos puede afectar, el problema no nos va a hacer frente, porque el Dios todopoderoso que ha prometido darnos la paz, no como la del mundo, fíjate, el mundo te da una paz momentánea, hombre o mujer te ofrecen castillos y rosas y cuando va a la realidad son pura mentira, son fantasías solo para vivir el momento contigo, como contigo hombre la mujer te ofrece castillos y jardines, pero a la vez cuando llega la realidad, el pleito, discordia, una vida infeliz, no es paz, el dinero no te da la paz, quien te da la paz se llama Cristo, por eso nosotros debemos de aferrarnos a Cristo, reconocer quien es Cristo, vivir para Cristo, estar firme en Cristo, mira cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y las historias de los hechos que hay en ella, eso no transmite fe y la fe no transmite confianza a Dios y la confianza a Dios es cuando hay paz, seguridad de que tenemos a alguien que en sí podemos confiar, mira y cuando tú confías en Dios, no importa lo que esté pasando, solo clámale en medio del proceso y va a ver a Dios glorificarse poderosamente en tu vida, por eso es necesario de que en este precioso momento, tú preste atención, ¿sabe por qué te digo que preste atención? porque te estoy hablando de parte del Espíritu Santo, fíjate lo que te sigue diciendo la palabra de Dios, sigue diciendo en Juan capítulo 14 versículo 27, dice la palabra, la paz le dejo, mi paz o doy, no la doy como ustedes, aleluya, la dan, sino tampoco como la da el mundo, la paz que Cristo da, es una paz externa, mira lo que dice la palabra de Dios, de que todo el que esté trabajado, cansado, venir a mí, dice Jesús y luego dice y yo lo haré descansar, interesante, ¿no? de que Jesús te haga descansar, todos queremos descansar, todos queremos quitar esta carga, esta preocupación, esta aflicción que nos agobia, que nos atormenta día a día, necesitamos entonces que Jesús no haga descansar, mira, cuando Jesús no hace descansar, hay algo tan bello que fluye, cuando Jesús no hace descansar, nuestra vida es cambiada, tocada, aleluya, cuando Jesús no hace descansar, hay un cambio especialmente para cada uno de nosotros, pero a veces nosotros nos concentramos más en lo que estamos haciendo, en el afán que se ha presentado, en el día a día, que voy a hacer mañana, incluso hasta nos preocupamos, que hemos de comer mañana, y afanamos, que voy a comer hoy, echamos plerto a la pareja diciendo, yo no quiero esa comida, pero no me dijiste que te hiciera, entonces hasta para eso es un conflicto en nosotros mismos, y no hay paz, es cuando no hay paz, cuando hay paz, tú te conformas con todo, cuando hay paz, no importa lo que te lleven a mesa, tú te conformas con cualquier cosa, pero cuando tu mente está preocupada, llena de estorbo, tú sientes que en tu casa te cae depresión, tú sientes que solo no puedes seguir viviendo, tú sientes tristeza dentro de ti, tú sientes que no puedes seguir, no puedes continuar, por eso Jesús dijo, mi paz yo doy, pero Jesús se le está dando a todos, si a todo aquel que viene a él recibe su paz, todo aquel que viene a Jesús va a recibir la gran paz, una paz inmensa, una paz que llena, una paz que transforma, una paz que edifica, ¿alguien quiere esa paz en esta noche? en este momento, ¿alguien quiere recibir de esa paz del Señor? pues déjame decirte que si tú quieres esa paz, este es el momento adecuado de que tú la recibas, este es el momento adecuado de que tú digas Padre amado, necesito de esa paz, porque necesito ser renovado, necesito ser marcado, necesito vivir una vida diferente, no con este agobio que llevo a diario, sí, porque a veces necesitamos de Dios profundamente, podemos visitar una casa de Dios, llenarnos de su presencia, podemos estar en concierto, podemos estar en cualquier lugar y tú dices, me viví el momento, pero todavía me hace falta esa llenura, es que te hace falta algo más y esto es personal, esto no es porque si lloro por ti vas a recibir, tú puedes recibir por tu fe será hecho, pero ¿sabe qué? es algo personal entre tú y Dios, tú y Dios tienen que ponerse de acuerdo, tu alma tiene que despertar, tu espíritu tiene que conectarse, porque de la forma que tú estás viviendo desenfrenadamente en pecado no va a obtener lo que Dios tiene para ti, por eso necesita comprender esta palabra, ser la tuya y vivir para Dios, mira, necesita vivir para Dios y estoy hablando con personas que están escuchando en este momento y hacen de él esta palabra, alguien dice voy a ser mía esta palabra, voy a ponerlo en práctica, porque sé que cosa grande Dios tiene para mí, repito, Dios tiene cosas grandes para ti, mira, Dios tiene cosas grandes para ti, porque tú no eres cualquier cosa, muchas personas creen que tú no tienes un valor, tú tienes un valor muy importante en la sociedad y la persona quizá te ha criticado, te ha juzgado por tus condiciones, por lo que hace, por lo que publica, por lo que se representa de ti, déjame decirte que Dios no te mira como ellos te miran, Dios te mira distinta, distinto, por eso necesita buscar de Jesús, este ser tiempo, enamórate, apasionate, mira, cuando tú te apasiona y te enamora por Jesús, nada te interesa en lo que está en el mundo, vive la vida con paz, todo viene por añadidura, el desespero se aparta de ti, la preocupación se va, ¿por qué? porque Dios está contigo y cuando Él está contigo al cambio y yo sé que tú quieres de ese cambio, yo sé que tú necesitas de ese cambio, yo sé que Dios lo va a hacer ese cambio en tu vida, porque este ser momento adecuado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quiero en este momento hacer una oración eficaz, en este instante, para que Dios siga amalgando tu corazón, Señor Jesús tú mira esta vida que me está mirando, te pido Señor que marque su vida, te pido Señor que traigas restauración, te pido Señor que ahora mismo Espíritu Santo le dé paz a esta vida que está desesperada y en estorbo en el poderoso nombre de Cristo, Padre amado en el nombre de Jesús a cambio, Padre amado en el nombre de Jesús traes restauración, Padre amado en el nombre de Jesús sé que tú lo estás haciendo en el nombre de Cristo y ya lo hiciste Rey, así lo declaramos, lo profetizamos y lo establecemos en el nombre de Jesús de Nazaret, una tarea en este momento te pondré, comparte este mensaje con cinco personas y lo comparte con cinco personas, declaro bendiciones para tu vida y declaramos que los cielos se abren a tu favor, también te digo invita a suscribir a nuestro canal de bendición para que se suscriban y estén pendientes al tanto de cada mensaje para multiplicar el reino de los cielos, así que bendiciones para ti contigo el pastor y amigo, pastor Frankel y Vázquez, colocándote un vídeo de bendición a cada momento, amén.